En este video pues quiero comentar acerca de la Roland SP-DSX y la Roland SP-D30 ¿Cuál recomiendo? Usualmente es esa pregunta que me dejan en inbox, ya sea en Instagram o ya sea por aquí por este medio de YouTube Me preguntan que cuál máquina es mejor, cuál máquina recomiendo para trabajar, para hacer sus proyectos Entre la Roland SP-DSX y la Roland SP-D30 Pues ahorita les voy a dar más que nada mi humilde opinión Pero antes de todo pues los invito a que se suscriban a mi canal Le den like a este video Suscríbanse, comenten, comenten aquí abajito otras preguntas para hacer otros videos futuros y darles mi opinión Por supuesto no se los olviden seguirme en mis redes sociales En Instagram, Arreglos de Poca M En Facebook, Arreglos de Poca M Vayan y denle like a mi página de Arreglos de Poca M Y por supuesto aquí, aquí mero en este canal Bueno la pregunta del millón, cuál es la máquina que recomiendo yo para trabajar, para hacer sus proyectos En fin, la Roland SP-DSX o la Roland SP-D30 Ok, esta es mi opinión, que si tú eres baterista y te gusta usar secuencias, te gusta usar loops, te gusta usar ritmos Más que nada para integrarlos, este, cuando estás tocando la batería o las tarolas, que se yo Este, pues básicamente te voy a recomendar la Roland SP-DSX Esa máquina está hecha más que nada para trabajar en conjunción con el baterista Ya que a veces el baterista, pues no puede meter todo, este, en la batería, por ejemplo En cuestión de percusión, este, no puede hacerlo él solo Si es un baterista que no cuenta con percusionista Que no cuenta, pues este, con otro tipo de sonidos de percusión Este, que lo apoye, ¿no? al estar tocando la batería Y pues más que nada la Roland SP-DSX está diseñada para, para complementar lo que es el baterista Llenar, este, si, si el baterista está solo Más que nada para que el baterista pueda, este, ejecutar su ritmo Si no se oiga vacío a la hora que está tocando, ¿no? Y la Roland SP-D30, pues más que nada la recomiendo para aquellos que solamente se dedican a la percusión Los que solamente hacen ritmos, este, de percusiones Lo que son, este, cabazas, lo que son bongos Más que nada los que no usan casi mucha secuencia, ¿no? Porque, pues básicamente la percusión va complementando la batería Entonces de ese modo, pues, no creo que usarías, este, tanto secuencias O cualquier otro loop si tú vas llenando con la percusión Y el baterista se está complementando contigo, ¿no? Pero como digo, hay diferentes gustos A veces el percusionista quiere agregar más, este, instrumentación a su, a su máquina Puede agregar otra máquina, la Roland SP-DX, también la puede usar como percusión O sea, hay infinidades de cosas que se pueden hacer con las dos máquinas En sí, pues no tengo ninguna preferencia en cuestión de máquinas Más que nada, pues, como lo digo, si eres baterista y te gusta usar secuencia Pues te recomiendo la SP-DX Si eres percusionista y solamente te dedicas a hacer rellenos, ¿no? En complemento con la batería, pues, te recomiendo la Roland SP-D30 Este, básicamente, pues, mucha gente a veces busca los sonidos de la Roland SP-D30 Para transportarlos a la Roland SP-DX Y, pues, viceversa, ¿no? O sea, hay complementación de las dos máquinas Las dos máquinas son buenas, depende del uso que tú quieras darle, ¿no? Esa es mi humilde opinión Como les digo, yo tengo las dos máquinas La Roland SP-D30 la uso mucho para, este, usarla aquí en el estudio de grabación Básicamente, lo que hago es usar la Roland SP-D30 como controlador Para los sonidos samples que tengo en la computadora, ¿no? Para grabar La otra máquina que tengo, la Roland SP-DX Usualmente la uso para mi grupo Como soy baterista, la uso para, como se dice, disparar secuencias Para disparar este efecto De repente tenemos ahí unas cumbias sonideras Que pongo, más que nada, la base sonidera Y sobre la base sonidera, pues, ya voy haciendo también otros ritmos en la batería Esa es mi opinión, depende del uso que tú quieras darle Yo recomiendo las dos máquinas Yo, más que nada, ya les di una idea de lo que, los usos que se le pueden dar a las máquinas, ¿ok? Ok, mis amigos, pues, ahí está mi humilde opinión Muchas gracias por ver este video No se los olvide de dar like Vamos a tratar, vamos a tratar de hacer más videos esta semana La semana pasada, pues, estuvimos un poquito ocupadones Pero, pues, ya vamos a estar haciendo más videos Entonces, que quieran seguir este, mi grupo, Grupo Dragón Les voy a dejar el link aquí abajito de mi canal de YouTube También acabamos de subir otro video nuevo por ahí en el canal de YouTube de Grupo Dragón Oficial Los amos de la Romanticumbia Por supuesto, también ya pueden ir a iTunes, Spotify y escuchar nuestra música, ¿no? Muchas gracias, como siempre les digo, éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Bye